Bienvenidos a otro tutorial más dentro de Firebase o Firestore con nuestra aplicación. Hoy vamos a hacer lo que se suele hacer a nivel profesional, como siempre estamos trabajando con elementos ya profesionales, y es la creación de un perfil en el momento del registro, en el momento en que el usuario se registra. Para ello, voy a, primero de todos, borrar de aquí el historial para que, bueno, esto ya está siendo un problema, voy a borrar la aplicación, que es el de AppClase 2020, para que cuando lo ejecuto otra vez me pide un login paso, ¿vale? Y así no me salta del MainActivity al Content, porque tengo que parar ahora en la parte de registro, en el registro fragment, y tengo que agregar unos tantos elementos de base de datos, ¿vale? Aquí, en este punto de aquí, cuando yo hago un signup, aquí es donde yo creo el usuario en el caso de que no exista, y si ya existe, pero me lo descargo y lo tengo el perfil ya guardado en algún sitio del programa, ¿vale? O sea, el proceso que estoy haciendo aquí al pinchar en el botón de un clic, este de aquí, de crear un nuevo perfil con los parámetros que veis aquí fijos, pues eso lo voy a hacer desde el registro fragment, ¿vale? De GisterFragment. Cuando haga yo el, cuando el usuario, la tarea esta de crear el usuario de OK, en el Toast se registró correctamente, aquí además haremos una llamada nueva más para crear el perfil desde aquí, ¿ok? Usando los datos que me proporciona, los datos de la autentificación del usuario creado, ese nuevo usuario que se crea y con este objeto user que hay aquí, ¿vale? Todo esto, pues que me va a obligar primero de todo, que aquí arriba, en el registro fragment, en esta clase, además de crear un private late init bar out, private south, me va a obligar a crear también una referencia a la base de datos, ¿ok? Esa referencia a la base de datos sería igual a lo que hicimos aquí arriba con el db, que sería este de aquí, ¿ok? ¿Qué podemos hacer? Dos cosas, o lo hacemos así, o podemos ponerlo private late init, igual que veis acá arriba, y el igual, el tipo firebase, firestore, creo que es así, y aquí abajo, para hacerlo lo más ordenado posible, el db se inicializaría una vez se crea en el onCreate del fragmento, esto sería lo más ordenado, ¿vale? Ya tengo el db, ¿ok? Y ya puedo trabajar con ese db para crear ese nuevo perfil. ¿Qué podemos hacer? Pues en vez de tenerlo todo aquí metido ahí a lo bestia, podríamos crear, es lo que voy a hacer, una función que se llama crear nuevo perfil, ¿ok? Esa función pues va a ser lo mismo que hacemos aquí, o sea, lo voy a copiar y pegar, es decir, estas líneas de aquí las voy a hacer allí, sería igual, o sea, creo el perfil, ¿ok? Este nuevo perfil es objeto, nuevo perfil, le doy valores, aquí le estoy dando unos valores por defecto, usando las clases profile2 de aquí, y lo inserto en la línea de documento aquí, ¿vale? Bien. ¿Qué tenemos que diferenciar un poco aquí? Uno, importante, el id, el id va a ser el mismo id que nos genera cuando creamos en la tabla de identificación este id de aquí. ¿Y cómo lo extraemos? Este es el que vamos a usar, no un dni, porque para después, cuando hagamos la select, cuando hagamos la petición de descarga del perfil, cuando se logue, no cuando se registre, va a ser mil veces más fácil utilizar este id. Este es el id, no el correo electrónico, sino este es el que vamos a usar en toda nuestra base de datos para identificar al usuario. Este es el id único de él. Es como si, es como en la seguridad social, no sé si sabéis, que el número de seguridad social es el que se usa para identificar a las personas, no su dni. El dni es un parámetro más, es el número de seguridad social, que es un código único del sistema de seguridad social. Pues en el vuestro, no es el correo ni el dni y tal, es este número de aquí. ¿Cómo lo vinculo? Pues en el momento en que se crea el usuario, se te crea también una línea aquí con un id nuevo, y ese es el que hay que capturar y metérselo aquí. ¿Y cómo lo hago? Pues cuando yo cree el usuario, va a entrar por esta if diciendo task is successful, o sea, el usuario se creó correctamente. Y el objeto que va a tener el id es este de aquí, el currentUser, o el user. Si yo hago user.uid, tengo el id, bueno, aquí me imagino que voy a poner una doble exclamación, tengo el id, precisamente ese parámetro de id que se ha creado en ese momento cuando se registró. Este hay que pasárselo aquí. ¿Cómo lo hago? Pues puedo aquí crear tranquilamente, ¿vale? Un var, bueno, no hay que poner var, es id nuevo usuario, string, ¿vale? Ese id nuevo usuario, en vez de ponerlo aquí a mano, lo pongo vinculado a esta variable de aquí, y esta llamada, esta función, la hago desde aquí. Una vez se crea el perfil, se crea el usuario, pues ya vamos a crear perfil, y de aquí va a saltar acá arriba y va a seguir el programa por aquí adentro. Yo el toast, en vez de ponerlo aquí, lo pondría aquí. Porque ahora se agrega un apaso más. Aunque esto tenga éxito, pero si esto tiene fracaso, si esto fracasa, entonces, bueno, podemos ponernos en los dos sitios. Podemos decir, mira, se ha creado, se registró correctamente el out, en la parte de autentificación, y luego aquí podemos poner, se podemos poner perfil creado correctamente. Entonces, y ahí, los dos pasos, primero, crear el usuario en el sistema de autentificación, y luego en la base de datos, se crean correctamente. Ahora les digo una cosa, no es obligatorio hacer esto. Digo yo, no es necesario tener un perfil en la base de datos, no hay que agregar más datos al usuario. Pero, por ejemplo, si nosotros nos gustaría meter más datos al usuario, en la tabla de autentificación que veis aquí, no me entran más datos. Yo quiero, por ejemplo, poner, como ellos pusieron, el nombre, apellido, no sé qué, no sé cuánto. Claro, la fecha de nacimiento. Esto aquí no entra en esta tabla. En esta tabla lo único que te permite meter es lo que ellos ponen aquí por defecto. Tú no puedes modificar esto. Y entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Pues que estamos obligados a crear por cada usuario que se registra en esta tabla un perfil o un elemento en la conexión de perfiles, de aquí. Y para identificarlo podemos usar el mismo ID para que se puedan encontrar y estén conectados con una clave externa, como vimos en Bsql. Entonces, esto está bien. Lo único que podríamos hacer, además, es cambiar esto de aquí para que el usuario pueda ponerlo a mano en el programa. O sea, me puedo yo ir al loggy, al fragment registro de aquí y agregar aquí abajo más elementos, ¿no? Aquí tengo este, aquí tengo... Yo puedo agregar... No sé si acordáis, pero yo he creado por cada... Eso, estos constantes, para que sea más ordenado uno encima del otro. Puedo yo crear esto de aquí, ¿vale? Y puedo crear, pues, tres más, que son tres más. Si podéis verlo aquí en el split, he creado tres más. Estos son los tres, ¿no? Uy, a ver, ¿este dónde está? Este es este. Entonces, ese es el siguiente a este de aquí. Es que ahora está saliendo de abajo porque, bueno, porque tengo que cambiarle el... Bueno, estos son los botones. Vale. Este sería uno del más abajo. La edad, por ejemplo. Podemos poner textview8910. No, 11, que ese sería el de la edad. O sea, en la fecha de nacimiento. Que esté por debajo. O sea, que tenemos para atrás porque esto va a ser un poco caótico. Perdón. Simplemente voy a agregarlo a mano aquí, directamente, ¿vale? Lo siento. Va a ser lo más sencillo. Aquí voy a poner un campo sin label. O sea, solamente... Perdón. Aquí voy a poner un plain text de estos para meterlo a mano sin label, ¿vale? Asociado a la parte de arriba. No, asociado a este. ¿Vale? Y a los costados con una distancia de 32. Con una id que se llama edit text, nombre, ¿vale? Que lo escriba. ¿Ok? Y al hint. Hay un campo que se llama hint. Si queréis usarlo. Para poner dentro lo que quieren que escriba. El nombre. El nombre, ¿vale? Entonces va a salir aquí en negro el nombre. Porque no quiero que salga en el text. Que no sé por qué me sale ahí eso, pero bueno. A ver. Text. Curio. Ah, no. Este. Esto no lo quiero poner así. Quiero que esté vacío. Entonces te va a salir el nombre gris, como podéis ver. Lo mismo con el apellido. Lo voy a poner por debajo. Voy a poner que esté por debajo de este. Y este, bueno, lo dejo así. Por ahora en el centro, ¿no? Y a este también le voy a hacer lo mismo. Texto lo quito. Le pongo el hint. El hint es el de... Es lo que quiero que escriban apellidos. Se va a poner en gris en el fondo. Y luego va a desaparecer cuando... Cuando empiece a escribirlo. Vale, eso sería eso. Y luego, lógicamente, todo esto habría que ponerlo... ¿Cómo se dice? Bueno, ahora el número. La fecha de nacimiento. El año de nacimiento. Lógicamente, esto habría que ponerlo con el fichero strings. Lo que pasa es que si no me voy a tirar ahora todo, hacerlo todo ahora, pues si no, según... No me voy a botar aquí tres horas. 32. El hint. Año nacimiento. Vale. Entonces, ya tengo estos tres campos. Tengo que darle serie de vincularlos, ¿no? Si tengo que venir aquí y decir, bueno... Edit text. Año. Year. De factor. De factor. Edit text. Apellidos. De factor. Y el nombre. ¿Vale? Tres campos que hay que luego ir aquí al registro y vincularlos acá arriba, como siempre. Aquí ya lo tengo unos cuantos, por lo que puedo hacer un late init. Bar. Edit text. Nombre. De tipo edit text. Copiar y pegar esto. Tres veces más. Edit text. Apellidos. De tipo edit text. Edit text. Año. Year. De tipo edit text. Con estos tres ya tengo las variables. Tengo que vincularlos con el find you by id. Como veis aquí, voy a copiar y pegar también. Para no tener que repetirlo tres veces. Voy a poner un poco separado. De esta forma. Edit text. Nombre. Edit text. Apellidos. Edit text. Year. Me vengo aquí y pongo edit text. Nombre. Edit text. Apellidos. Edit text. Y ya están vinculados al elemento visual. Voy con esto y cuando yo le dé pasar por aquí, directamente voy a directamente llamar a edit text. Nombre. Punto text. Hay que poner la doble exclamación. O a tu string. Bueno, vamos a hacerlo entonces por variables que no. Eval. El nombre. Igual a. De tipo string. Igual a edit text. Nombre. Punto text. Punto tu string. Copio y pego tres veces esto. Y le pongo aquí. Nombre. Apellidos. Eeeh. Año. O sea, year. Esto sí. Esto es un int. No es un string. Por lo que voy a tener que ponerlo to int. Ah, no sé si le da to int. No sé si permite. O entonces habría que hacer to string punto to int. ¿Vale? Sería que hacer una doble casta ahí. Esto sería et apellidos. Esto sería et year. Entonces ya está ahí casi todo vinculado. Y aquí le paso los valores que le ponga yo ahí. Y en un principio ya está todo conectado. ¿Vale? Ya está conectado el elemento visual. Estos tres campos de aquí. Aquí. Para que cuando yo crea un nuevo perfil coja los datos de la pantalla y los crea aquí en la sección de base de datos de perfil. El id, pues id nuevo usuario, se lo va a pasar el que está acá. Y una cosa más. Como, bueno, sí. Como ya lo tengo aquí, pues ya lo estoy asignando también al campo interno. Lo estoy usando aquí para asignárselo al campo externo. Al recordar que el id va a salir en dos lugares. En esta columna de aquí. Como sale aquí. Y en esta columna de aquí. O sea, para tenerlo, para usarlo dentro de la aplicación. Si os acordáis, este campo sí que al final lo tengo que agregar porque si no, lo pierdo. O sea, quiero enterarlo que adentro. Para luego trabajar con él en el objeto este. Si ahora ejecuto, vamos a ver que se cree el usuario. ¿Vale? Vamos a ver cómo se crea. Y vamos a ver juntos cómo se crea. Entonces yo voy aquí. Se ejecuta la aplicación. Hago un sign up. Meto, por ejemplo, johnny3, eh, 4. Venga, johnny4, arroba johnny4.com. Paso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Otra vez, paso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Siguiente, el nombre johnny4, bm4, para que veamos la diferencia, año 1994, digamos. Y ya sería, pues, aceptar. Si yo acepto, aquí debería salir un nuevo perfil con un id muy similar al que sale aquí, pero ya asignado al que está ahí. Vamos a ver que sea igual. Le damos a aceptar. Y se creó. Veis que es inclusive un poco más largo, ¿no? Eh, se crea 1994, johnny4, bm4, tal, con este id. Y si quiero, voy a abrir una nueva pestaña con esto de aquí. Ah, no me deja, bueno. Vamos aquí y vais a ver que el johnny4, que acaba con xv33, si queréis. Para no tener que memorizar toda la id. xv33. Vamos aquí y vamos a ver que sea, el perfil es xv33, como podéis ver. Y así es como vinculamos esa parte de la notificación con esto. El último parte de la siguiente vídeo que vamos a hacer, que va a explicar, es cómo, cuando, cómo hacer para loguearse. Cuando uno se loguea, hay que hacer un proceso de descarga del perfil. ¿Vale? O sea, yo me descargo el perfil cada vez que el usuario entra. Solamente ya no tengo que crear un perfil nuevo. Si no, simplemente, pues, me cojo siempre el profile que ya tiene creado en esta lista. Gracias. 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 Gracias.